Hola a todos, en esta oportunidad les quiero mostrar una herramienta de gran utilidad que ofrece Excel para cuando trabajamos con tablas relativamente grandes que no pueden ser vistas en la pantalla. Por ejemplo en este caso tenemos en una columna que están los países y en la primera fila los nombres de las variables. El tema es que si nos desplazamos hacia abajo ya no sabemos a qué variable corresponde cada uno de los valores y al ir hacia la derecha tampoco sabemos a qué país corresponde. Lo bueno sería que la primera fila y la primera columna queden siempre visibles. Eso lo podemos lograr posicionándonos en la celda B2 yendo a Vista, Inmovilizar paneles, Inmovilizar paneles. Esto básicamente lo que hace es inmovilizar las filas de arriba a la seleccionada y las columnas que están a la izquierda. De este modo, luego al desplazarnos hacia abajo, la primera fila siempre queda visible y la primera columna también. O sea que fácilmente podemos saber este valor, a qué país corresponde y a qué variable. Bueno, en este caso lo hicimos para la primera fila y la primera columna, pero puede ser necesario que tengamos que inmovilizar dos filas y dos columnas. En este caso nos ponemos en esta celda, la C3, y vamos a Vista, Inmovilizar, Inmovilizar paneles. Ahí ya tenemos inmovilizadas las dos primeras filas y las dos primeras columnas. Generalizando el funcionamiento de la herramienta, si nos posicionamos en una determinada celda, lo que hace es inmovilizar todas las filas que están por arriba y todas las columnas que están a la izquierda. Ahí vemos que posicionándonos en la H4, al desplazarnos hacia abajo, quedaron inmovilizadas las tres primeras filas y quedaron inmovilizadas hasta la columna G. Bueno, esto es todo lo que les quería contar sobre esta herramienta. Yo soy Adrián Weebly, pueden contactarme a este correo y por cualquier consulta referida a Excel, los esperamos en universoexcelforo.com. Gracias.